Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Construye tu máquina financiera. Y no es fácil construir una máquina financiera, sí, no es fácil. Pero ya existen muchas personas que han aplicado las ideas que tenemos en Gerencia para Todos. Que consultan nuestras redes sociales, arrobas, herencia todos en Twitter e Instagram. Que visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos, donde está la colección completa de los programas de radio y televisión de nuestra amplia plataforma de medios de radio, televisión, prensa, web. Y ahí está toda la colección, de modo que pueden compartirla, verla, disfrutarla y aprender junto a nosotros cómo construir su propia máquina financiera. Y esto es una lucha, una lucha que te va a fortalecer para resolver problemas y te va también a equipar con unos nuevos lentes, unos lentes de Gerencia para Todos, para ver las oportunidades que antes quizás no veías. Para replantear todos los obstáculos o supuestos obstáculos que veas. Eso es por lo que no todos, no todos son emprendedores, pero podemos aprender a ser emprendedores. Y por cierto, para ello, tenemos una serie de cursos, eventos y charlas que pueden consultarla también a través de nuestras redes sociales, la programación de charlas, eventos y cursos que está dictando Gerencia para Todos en materia de emprendimiento, en materia de liderazgo. Quiero hacer también una pausa publicitaria para hablarles de ARP Group Sociedad de Corretaje. Para contratar un programa de seguros necesitas dos cosas. La primera, el respaldo de una compañía aseguradora. Y la segunda, un buen corredor. ARP Group Sociedad de Corretaje te ofrece un servicio integral. Consulta en línea, aplicación móvil, atención personalizada y mucho más. Visítanos en www.arpgroup.net Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Y así es, para emprender es necesario vencer obstáculos o supuestos obstáculos. Eso fortalece el músculo del emprendedor. Eso es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial Acción Empresarial en sus versiones de prensa, web, radio y televisión con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.